Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son... La importancia de los programas educativos porque me parece que en una entidad tan joven todavía ustedes con su empuje pueden hacer mucho, muchísimo, porque buenos orientadores vocacionales es una exigencia pero también tendría que ser lo que quienes imparten las diferentes materias en las universidades ya se hubiesen encontrado en su pasado con el mundo exterior. Y se defienden posturas. Quisiera que brevemente me dijeran qué están dispuestos a hacer por su estado. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Emilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. TELA